Un poco motos, besos, ¿me va? El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, participó de la inauguración de obras de revalorización de la denominada Plaza Redonda. La verdad que no tan solo iluminación, sino también revalorización de todo lo que es el mobiliario, hemos incorporado algunas columnas para darle más iluminación y hemos también incorporado algunas flores. Bueno, la idea es justamente revalorizar todos los espacios públicos de nuestra ciudad y bueno, este es un pasito más que damos en la plaza que se conoce como Plaza Redonda de nuestra ciudad y obviamente es un paso en esto que nosotros pretendemos que los espacios públicos puedan ser vivibles por la familia, que puedan acercarse los fines de semana, disfrutarlo y obviamente ese es el objetivo que tenemos como gestión. Hoy en día hemos arreglado todo lo que son los juegos para que los chicos como ustedes están viendo ya a hora de la noche siguen jugando y la verdad que ese es un objetivo que nosotros buscamos como gestión, ¿no? Que el vecino pueda sentirse parte de los espacios públicos y que los espacios públicos puedan efectivamente vivirse. Bien, paralelamente también avanzan las obras de que es pavimentación de calles Gimbó, de calle Chubut, ¿verdad? Así es, calle Chubut, calle Gimbó, calle Higuerita, calle Bolivia, hay varios frentes que estamos llevando adelante, como así también obras como el Camino de Cirga, el Boulevard San Luis, el Boulevard 9 de Julio que no más de un año, no tengo dudas, que va a permitir también un mejor tránsito en toda la zona sur de nuestra ciudad, lo cual también va a permitir que los vecinos puedan de alguna manera atradarse mejor porque uno de los graves problemas que estábamos teniendo también era el colapso vehicular en esa zona y con estas arterias sin duda que también lo vamos a solucionar.